Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Tejiendo con Lulú, mi nombre es Lourdes Navarro, Lulú Navarro es para las amigas y cordialmente te doy la bienvenida a la hora que me estés viendo ya sea de día, de noche o de tarde, estés comiendo, estés haciendo cualquier labor, muchas gracias por dejarme entrar hasta tu hogar. Chicos y chicas, hoy nuevamente estoy feliz, o la soy feliz como una lombriz, porque Temo me volvió a hablar para hacer una nueva colaboración con ellos. Temo es una aplicación que tú bajas en el Play Store de tu teléfono y te ofrece infinidad de cosas para tu hogar, desde la oficina, electrónica, herramientas, cocina, decoración para la casa, para el hogar, para tu recámara, ropa para tus niños, para todo, en infinidad. Pero lo más contenta que me pone a mí de todo es que también tiene cosas para nosotros las que somos tejedoras a muy buen precio. Ya he hecho una colaboración con Temo anteriormente y en esta ocasión me siento muy feliz de que me hayan vuelto a mandar otra campaña más para ellos, para hacer publicidad. ¿Y ustedes qué creen que yo escogí para ello? Chicos y chicas, pues sí. Volví a escoger estambres. Para serles sincera, la bolsa la abrí por equivocación porque aparte de que me colaboran, yo soy una cliente que cada vez les estoy mandando comprar cosas para decorar mi casa, para decoraciones, para la cocina. Y en esta ocasión abrí la bolsa equivocada y me tocó abrir la que me mandaron para colaborar. Así que aquí están los productos que nos ha mandado Temo en esta ocasión. Y yo estoy muy feliz de compartirles a cada uno de ustedes los estambres que nos han mandado. No por presumirles, sino por trabajar con la marca que me dé la oportunidad. Y la verdad, pues la verdad, muy 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 feliz porque, pues ustedes pueden ver, yo tengo bastante estambre, pero la mayoría de los estambres que yo tengo aquí son de los que he comprado aquí dentro de las tiendas que hay alrededor. Y la mayoría, pues nada más cambiaba los colores porque el tipo de estambre casi era la, la, como les diré, la misma textura, el mismo grosor. Porque si yo quería comprar un estambre diferente, así un merino, una alpaca, un mojé, pues los estambres se elevaban un poquito el precio. Y pues uno, ahí va buscando más o menos en su economía, que tejer y pues para entretenimiento y para todo eso está bien. Pero a medida de que les estoy mostrando tejidos y quiero mostrarles más, pues si era necesario invertirle un poquito en estambres y si me podía salir un poquito caro. Así que ahora, con la oportunidad de que yo tengo de esta aplicación de Temu, que nos da unos precios excelentes en todo lo que ustedes vayan a comprar y especialmente que me los tengan en todo tipo de tejidos que yo realizo, pues la felicidad es completa. Así que miren, ustedes pueden bajar la aplicación de Temu en su Play Store. Aquí les va a aparecer a un ladito de mí, arriba, abajo, no sé dónde se vaya a poner en la edición, un código de descuento que les va a dar un 30% de descuento en su primera compra. Aparte, si tú bajas la aplicación por primera vez, Temu te da la oportunidad de que puedas agarrar cupones con ellos y recibir hasta un 90% de descuento en uno de tus productos. Y si corres con la mejor de las suertes, que es la mejor, puedes agarrar 5 cosas de producto con el 55%. El envío es totalmente gratis, te llega en un transcurso de 15 días, te dan dos semanas más o menos para que te llegue. A veces te llega antes, la mayoría de las veces a mí me ha llegado antes. Y pues nada, ¿qué les puedo decir? No tienen nada que perder hirviendo. Así que si eres tejedora de hueso colorado como eres yo, estoy segura de que te va a gustar esta aplicación, sí o sí. No sé si esta aplicación esté para todos los países, pero sí estoy segura que la mayor parte de Europa y México sí se encuentra. Entonces les voy a empezar a mostrar. Este es uno de los estambres que me llevó la vez pasada en colaboración. Lo volví a pedir de nuevo porque me encantó. Es totalmente algodón y me va a ayudar bastante. Así que ellos cuando me mandan la colaboración, me mandan una muestra de cada cosa. Es decir, un estambre, un tipo de estambre, una sola muestra, dependiendo del paquete. Porque hay paquetes en que vienen de 5 o dependiendo. Pues en esta ocasión yo lo pedí nuevamente el mismo color para completarlo con la bolita anterior que ya tenía y pues en este momento ya puedo hacer un proyecto más mejor. Entonces este es el producto. Entonces se lo lleguen a ver por aquí. Y pues en videos futuros ya van a empezar a ver qué es lo que estoy tejiendo. Luego me llegaron tres tipos de colores diferentes, pero el mismo tipo de estambre que fue un algodón. Y son totalmente algodón acrílico y vienen en, pues tienen 60% de algodón y 40% de acrílico. Así que vienen en tres tipos de colores diferentes. Vienen en blanco, color crema y pues no sé, creo que he pedido otra vez, se aparecerá más delante. Luego viene este otro tipo que también es algodón. Este viene también en colores combinados. Tiene ya dentro de sus marcadores para poder empezar a tejer. Todo esto que estoy pidiendo a mí me está gustando como para hacer prendas, gorritos. Ahora que ya viene el verano para nosotras y ya que viene el invierno para ustedes, quiero hacer una mezcla de trabajos que realmente nos van a encantar a todas. De esta misma, de esta misma calidad de estambre, he pedido otra de otro color. Así que es la misma calidad, pero en diferente color. Las combinaciones están hermosas. Estas vienen más en azul con gris y estas vienen más en tipos de rosas con blanquito y cremita. La verdad está muy, muy, muy bonito. Es mi esposo que se está despidiendo. Y luego me llegó esta vez, otra vez, pedí esta vez, otra vez este estambre. Ya lo había pedido en la anterior colaboración. Me encantó, chicas, la suavidad, la textura. La verdad, pensé que no me iba a gustar tanto la textura, pero los colores sí me gustaron. Y como dije yo, pues no, lo voy a hacer a ver qué parece. Fue mi primer gorrito que tejí en una máquina circular que también compré en Temu. Calando la máquina, fue mi primer gorro que hice. Y la verdad, para hacer la primer gorrito que hago, la verdad me encantó. En este video aparece mi canal de tejiendo a dos agujas. Para las que aún no están suscritas a ese canal y quieren ver técnicas de tejido a dos agujas. Y cómo trabajamos tanto la máquina circular que viene de 48 agujas o la máquina recta. Las tengo las dos. Vamos a empezar a trabajar y enseñarles a mostrar cómo es la diferencia entre tejido y tejido. Pero este gorrito en esa máquina me encantó. Y es este estambre el que les estoy mostrando. Así que, muy suavecito, la verdad de muy buena calidad. Me sorprendió, la verdad, y quedé encantada. La verdad, quedé encantadísima con este gorrito. Cómo se ve. Me hace falta terminarlo, me hace falta ponerle su montita para que se vea mucho más bonito. Luego también me mandó este estambre que es 95% albahaca y 5% acrílico. Este sí te lo mandan en paquete. Lo compras en paquete. Todos los precios, chicas, descripción de los estambres, los colores, todo, 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 todo. Te lo voy a poner en la cajita de descripción con cada uno de los precios que te lo envían. Para que tú de ahí elijas colores y todo. Este viene en unos colores muy hermosos. Anteriormente ya lo había pedido en un color rosa. Ahora lo pedí en este azul. Se me antoja como para hacer algún tipo de suete para niños. Me gustó mucho el color. Ya lo tengo. De hecho, cada uno de los estambres que pido o que compro siempre los tengo ya con una... ¿Qué es lo que quiero hacer para cada proyecto? Entonces, a veces le pongo el papelito o para suete para Yeye, que es uno de mis nietos. Borrito para David, que es otro de mis nietos. O otro suete para Jessy y así. Voy poniendo o para regalo de cumpleaños. Porque a veces tejo. Porque en el... No sé si a ustedes, yo creo que a todas nos pasa que en el transcurso del año, siempre hay una invitación para un baby shower. Para un cumpleaños. Para un intercambio de regalo. Entonces, yo siempre veo, digo, ah, voy a hacer este gorrito. Y lo voy a poner su motita, ya sea de estambre o de peluche. Y si ya tengo para mis nietos suficientes, entonces lo voy a poner para un regalo de algún sobrinito o algún intercambio que se me presente. Entonces, yo siempre trato de tener mis regalos. Y las que me conocen ya saben que... Lulu y sus tejidos. Pero pues, cada quien regala su talento, que es más caro. Oh, miren, sí, sí me llegó el otro estambre que les decía de algo, ¿no? Recuerden que al principio abrimos estos tres tipos de estambre. Los tres son de la misma... Ay, me ando cayendo. Me ando cayendo. Los tres son de las tres mismas marcas. Son de la marca Konbe Koto. Totalmente china o japonesa. Yo creo que es chino. Tiene aquí su marca china. Pero los estambres, la verdad, chicas, no tienen nada que pedirle a cualquiera que compramos aquí en las tiendas. Todo país tiene su buena calidad de estambre. También en China lo tienen, no creo que no. Y yo lo escogí en beige, en blanco y en naranja. Realmente no creo que los tres me sirvan para un proyecto, uno solo. Tendría que ordenar otras dos bolitas porque cada bolita viene de 50 gramos. Y yo he tratado, he notado que cuando hago mis blusas, estas blusas que ya están en el canal, por cierto, me toman entre 150 y 200 gramos. Entonces, si la hago crochet me rinde menos, si la hago dos agujas me rinde un poquito más. Pero las quiero hacer en crochet. Luego, por último, me llegó este estambre. Que es de la misma que esta. Solo que en color amarillo. Es el mismo estambre, es la misma calidad del gorrito, solamente en diferente combinación. Y pues nada chicos y chicas, eso es todo lo que me ha llegado. Ya junté esta que se me había caído. La verdad, estoy muy contenta con lo que me ha llegado, con lo que he pedido. Temo es una compañía que realmente me ha tenido muy muy feliz. No tengo quejas a ninguna de ellos porque la verdad, lo que he comprado tanto para la decoración de mi casa y todo lo que me ha servido para mi cocina. Y ahora con los estambres, la verdad para mí, pues me han servido mucho. Me han dejado muy muy feliz con los resultados, con las cosas que he recibido. Y pues, no me quejo de lo que he recibido chicas. El estambre, que les puedo decir, los colores que yo he elegido, para mí me encantan. Claro que hay combinación para gustos, colores y sabores. Tú puedes escoger cualquier color que te guste allí. De los estambres que te he pedido, si alguno te gusta, en la descripción, te vuelvo a repetir, va a aparecer el código. Dale click a ese código y te va a dirigir directamente a donde vas a tener ese estambre. No vas a batallar en buscarlo porque te va a dirigir inmediatamente de ahí, te va a llevar a la tienda. Y para que ahí veas muchos más colores, muchos más todos, para que tú puedas escoger todo lo que quieras. Porque Temu no nada más vende estambres. Vende cosas de crochet, cosas de tejido, herramientas, agujas, ganchos, separadores, botones, bolsitas. Dás de todo lo que tú quieras para que tú tengas muy bonito tus cosas organizadas. Y lo mejor, a muy buen precio. Así que sí, sí, sí estoy feliz de colaborar con esta compañía. Claro que sí, cómo no. Yo pienso que cualquier persona que tejemos, que nos gusta tejer y que amamos los colores, estaría encantada de colaborar con Temu. Así que si tú quieres colaborar con Temu, pues comunícate con la compañía o algo. Ya sea que quieras colaborar con artículos para el hogar, para la oficina, para tu casa, para herramienta. Temu te da la oportunidad como influencer también de colaborar con ellos. Así que todo es ganar, ganar con Temu por los precios, por la calidad y por lo que tú quieras para tu casa. Entonces, chicas, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes, compartiéndoles las cosas que Temu me da para colaborar con ustedes. Espero que en un futuro me vuelva a llamar de nuevo y me digan, Lulu, ¿quieres otra colaboración? ¿Yo qué creen que voy a decir? Pues que sí. Así que dejen muchos deditos arriba. Vayan y compren y usen mi código de descuento para que reciban todavía un descuento más aparte de sus compras. Y pues nada, a disfrutar de la tienda porque realmente te encontrarás cosas mejores, de buena calidad. Y pues, ¿qué te puedo decir? Vas a quedar feliz y contenta. Un besito. Hasta pronto. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!